Mis hermosas diosas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Capricornios? ¿Qué mensaje tenéis para los Capricornios en estos momentos? Vamos a ver, Capricornios... Bueno, pues tenéis a la diosa Freya. Una diosa muy hermosa, la Freya. La Audacia. Capricornio. Bueno, pues tenéis que desatar vuestro lado más aventurero y asumir riesgos y ser osado o osada en aquello que queráis realizar o estéis realizando en vuestras vidas, sobre todo. Sobre todo a la hora de emprender algo, tomar decisiones. Sois personas atractivas, vivaces, elegantes y modestas. No te gustan los excesos, aborrecéis lo vulgar. No sois muy apasionados, aunque sois muy ambiciosos. Amáis la naturaleza y la tranquilidad. Lográis siempre crear un ambiente acogedor. Bueno, seguramente tenéis algún cáncer en vuestras vidas. A veces lleváis unos gastos muy desorbitados, de los cuales también tenéis que tener mucho cuidado. Sobre todo tenéis que cuidaros también de alguna estafa que os vayan a hacer en vuestro entorno. Y no asumiros tampoco en, como dice aquí, en negocios arriesgados en estos momentos. Es el mensaje de los celta. Tienes gran poder de atracción. Tu simpatía y originalidad a la hora de crear proyectos. Harás que se te abran muchas puertas. Tu relación amorosa es el pilar de tu vida. Bueno, sois personas que tenéis mucha simpatía, sobre todo en el entorno con quienes os rodean. De ahí vuestra atracción. Sois muy originales, sobre todo en la relación amorosa con vuestra pareja. Tenéis gran capacidad para los negocios. Haréis viajes posiblemente por cuestiones de trabajo. Habrá victoria en aquella situación que te esté preocupando. Bueno, pues si hay alguna situación que os esté preocupando, esta se solucionará bien. Sobre todo si es en proyectos o negocios en lo comercial. Haréis viajes y sobre todo habrá victoria. En algún proceso, como bien dice aquí, de algo que estéis ahora mismo en proyectos o de trabajo. Bueno Capri, tenéis sobre todo que sacar esa vena de aventureros que tenéis. Y arriesgar y ser osados en la vida. Sobre todo pues frente a aquello que estéis viviendo en estos momentos. Tenéis que llevar cuidado con el dinero porque a veces no controláis mucho los gastos que hacéis. Y sobre todo cuidaros de las estafas o de personas. Si os metéis en negocios o cualquier cosa que os metáis a hacer con estas personas. Porque aquí es como una especie de aviso que se os están haciendo. Tenéis una gran atracción. Bueno, atraéis hacia vosotros. Soy muy originales a la hora de crear. Y sobre todo habrá en las relaciones amorosas. Soy personas así, muy originales. Y sobre todo pues si estáis en algún proyecto o negocio saldrá bien. Pero también os están diciendo en la primera carta o quizás en un pasado. Invertís en algo. Lo cual pues hubo un fraude o una estafa. Y no llevó a buen puerto. Pero bueno, aquí más adelante los proyectos que aprendáis. Y todo aquello que llevéis a cabo. Sí que pone que vais bien. Vais a hacer viajes seguramente por cuestiones de trabajo también. Y este es el mensaje de mis hermosas Diosas junto a los CERTA. Un mensaje CERTA. Gracias.